Estuve pensando y me encantaría ser un defensor de los animes de medio y bajo presupuesto Porque en todo esto se pueden encontrar verdaderas joyas Pero en este caso encontré otra joya la verdad Ahora voy a tener un problema permanente en los ojos, pero vamos a ver si el anime es bueno o no Empezamos con nuestra protagonista, Isaku Senagaki Cuyos padres al parecer murieron en un accidente Y el abuelo se hace cargo de ella Él era un importante Yakuza Como estaba muy metido en el negocio y no podía criar a su nieta Lo deja a él, Kei Auto, que se hace cargo de la niña de 5 años Y se encarga que no le falte nada Pero ya desde niña ella... Ahora yendo a nos un poco más adelante Ella está por entrar a la preparatoria La cual buscó una lo más lejos de su casa Porque cuando ella fue a la primaria no pudo hacer amigos Porque conocían que ella era de una familia Yakuza Ella eligió irse a otra prefectura Con la esperanza de que nadie la reconozca Y con eso empezó su nueva vida de adolescente en su colegio Ella justo cuando se va a presentar con unas chicas le sucede Sí, era Keia, que no se podía quedar de brazos cruzados Y entró a la escuela de ella, pero como alumno para poder cuidarla La única diferencia que él tenía... Esperen, y ella tiene 15 Uff, lo que nos espera Volven a la clase y comienzan eligiendo los delegados Que obviamente Keia se postuló con Isaku Y ya tenían su primera tarea Organizar a sus compañeros para hacer una competencia deportiva Keia lo hace excelente, pero Isaku no sabe cómo hablarles Lo que a esto la bajonea un poco, pero viene el proto para animarla Y se propone a ella a practicar voleibol Ya que era el deporte que le había tocado Y ella no era muy buena Pero le pide a los miembros de su familia para poder practicar Y... bueno Después de tanta práctica Las chicas de la escuela se sorprendieron del esfuerzo que le estaba poniendo Y con eso llega el partido Venían todos muy bien Pero a último momento y solo faltando un punto se lesiona un dedo Pero ella decide seguir Bueno, al parecer gana en el juego Aunque creo que eso no es muy legal en el volei Pero a la lesión del dedo Keia lo ve a lo lejos Y como ya terminó el partido se la lleva a la enfermería Curándole el dedo le dice Si, y eso que es el primer episodio Va a ir escalando esto Al otro día cuando estaban terminando las clases Un delegado de otro curso se la acerca para hablar con ella Claramente se le notaban las intenciones Pero ella estaba convencida que iba a ser una buena forma de enamorarse de un chico normal Se pasan el insta y justo estaba caminando en el pasillo Keia Quien vio toda la situación Y... bueno En el próximo tiempo se van a ir escribiendo por insta Y cuando se ven en la escuela Keia los interrumpe Hasta que un día el chico la invita a salir a un karaoke Junto con otros amigos que tenía Ella encantada le dice que sí Ya que nunca había podido salir Y Saku sale a escondidas y se encuentra en el centro con los chicos Se sacan unas fotos y se van directo al karaoke Ella no sabía que hacer en un karaoke Pero hasta que uno saca... Pero justo cuando se va a ir Este chico que ya estaba borracho Se le tira encima Pero llega Con esto se van del karaoke Y cuando se suben al auto Él le dice Después volviendo a la escuela Vemos que Isaku lo está retando a Keia Por las malas notas que había sacado en el examen Para esto Keia le pide a la noche Si le puede ayudar a estudiar para mejorar sus notas Pero necesita una motivación Y él le pide un premio si es que aprobaba Spoiler, si lo logra Entonces ahora es cuando Keia le pide Y ella se queda muy confundida Y le dice que no quería A lo que él se va a preparar la cena Ella le sigue dando vueltas al asunto Pero Keia pide otra cosa Si podía pasar el domingo con él Y con esto se van al zoológico Pasan todo el día allí hasta que Isaku le duelen los pies Ellos se vuelven ya casi siendo de noche Y cuando estaban cruzando la calle Keia le dice Con eso se genera muchísima más tensión entre ellos Pero ella sale corriendo Y en el camino Keia encuentra el sombrero de Isaku tirado Y casi al mismo tiempo le sale a alguien de un callejón Entonces Isaku vuelve y encuentra toda la situación Keia había logrado agarrar el arma Y controlar al que lo quería atacar Pero le habían rozado el brazo Logran ir a un médico Y ella en esos momentos se plantea Si quiere estar con una persona Que siempre pase por esos peligros Pero nos lo dejan ahí Y nos pasan al viaje escolar Donde van a ir a la playa Y ahora se viene en mi opinión Los dos episodios peor animados de toda la serie Ya lo van a ver Apenas llegan a la playa Lo primero que hacen es pescar Para poder empezar a cocinar Donde Keia es todo un profesional E Isaku estaba llorando con una cebolla A lo que le ayudó un compañero Pero... Llegando la noche Ya las chicas en su habitación Una de ellas se da cuenta de que no tenía su celular Y se da cuenta que lo había dejado en el vestuario de las duchas A lo que se escapan para ir a buscarlo Pero para esa hora El baño se transformaba en el de hombres Ya el resto no se los tengo que decir Or... Isaku logra que sus amigas no lo vean Ya que iban a ver principalmente Los tatuajes de Yakuza que tenía Logra persuadirlas para que vuelvan sin ella E Isaku se queda hablando con Keia Mientras él se termina de vestir Pero en un momento se escuchan Que los maestros estaban yendo para el vestuario Lo que por suerte logran esconderse en un baño que había Y una vez que entraron al onsen Se pueden ir Al otro día comienzan a disfrutar de un día de la playa Y nosotros a sufrir esto Y esto no iba a quedar ahí Pero mientras tanto Keia conquista a la maestra Y se van con Isaku al agua Después cuando iban a romper una sandía Isaku ve que Keia se estaba yendo para los baños Y que alguien lo estaba siguiendo El que lo seguía se estaba por acercar a Keia Cuando entonces Pero era uno de los de su clan Que estaba de encubierto para ver que no pasara nada Se disculpan y vuelven con sus compañeros Isaku en ese momento se percata que no tiene bloqueador solar Y lo va a buscar a donde estaban sus cosas En ese momento entran unas personas que eran de otro clan Y vemos que Keia se da cuenta de que Isaku no estaba Cuando va a ver se dieron cuenta de que la habían secuestrado Los de ese clan tenían la intención de hacerle daño a Keia Ya que habían tenido un conflicto en el pasado De camino vayas ahora a donde Aparece Keia con otro auto E intenta hablar con ellos Pero termina Pero en ese momento La agarran a Isaku Y la tienen bajo amenaza Lo que el no podía hacer nada Hasta que ella le pega un cabezazo Y el se logra tirar al otro auto Por la situación El que manejaba pierde el rumbo Y entonces Pero por suerte Keia terminó sacándola del agua Y los malos Bueno Ya más tranquilos Se quedan en la varilla del mar Para poder hablar E Isaku le pide una promesa a Keia Que no hiciera cosas peligrosas Y volviendo con los profesores Obviamente los iban a retar Y no pudieron salir esa noche Para ver los fuegos artificiales Ya en su casa Keia le tiene algo preparado Ya que como no habían podido pasar el día de playa Por el secuestro Él le hace algo especial en el patio Entre cocinan Risas Y bueno Todo por el estilo Termina pasando Yo ya no sé si destacar la calidad visual que tiene O Que tiene 15 Sigamos así se nos hace más rápido A los días siguientes pasa el próximo evento canónico Y bastante cliché El festival de verano Donde Isaku no tenía muchas ganas de ir Ya que se iba a encontrar con ex compañeros de la escuela primaria Y spoiler Si se encontró Y encima con las mismas dos que le dijeron a todos Que eran una familia yakuza Ahí es cuando Keia se hace el supuesto galán Para desviar la atención Y poder irse En el resto de la noche Se ganan un peluche Le compra una máscara Y la hace esperar en una calle del costado Porque tenía que buscar algo para tomar Y ahí es cuando Isaku besa al peluche Ya que se parecía mucho a Keia Y encima Él vio todo A los días siguientes Isaku sale con las amigas La pasamos rápido porque no interesa Y al otro día Isaku se queda despierta toda la noche De la emoción Y entonces como se le estaba haciendo tarde Keia la tiene que ir a despertar Pero cuando se le cae el peluche Ella le dice que el peluche se parece algo a él Por el flequillo y la mirada que tenía A lo que él ¡Corte, corte, corte! Esperen, esto sigue Loco, basta Es una menor En una reunión que tenía su abuelo Isaku lo tiene que acompañar Y también estaban los del clan Tanuki Y ahora se nos integra Mikio Tanuki Que en el aburrimiento del día a día Se ve que en uno de ellos Se encuentra con Keia e Isaku Donde estaban en la biblioteca Y estaban vestidos de estudiantes A él esto lo llama la atención Y decide Tanuki Mikio deesu Yonshiku Onashiasu Y como no Esto iba a ser un problema para los dos Maborosi janoee Aprovechan el recreo para poder hablar con él Y le dicen de que ellos querían pasar Lo más desapercibido posible Y que él no involucrara al Yakuza Y cuando vuelan a la clase Tenían que definir Que van a hacer Para el festival escolar Y se vota por hacer Y como no Los protagonistas de esta obra Van a ser estos dos Pero se iba a meter Mikio Para querer ser él El protagonista Y para decidirlo Juega nada Bueno Eso si va a ser un problema Pero un mayor problema Iba a ser Como Mikio e Isaku Se estaban acercando cada vez más A Keia no le gustaba mucho esto Entonces trata siempre de separarlos Y cuando ya se habían ido todos Ellos dos se quedan solos Y practican una parte de la obra Cuando entonces Y para el colmo Entra Mikio Porque se había olvidado el celular Y vio todo Después de eso Siguen practicando Haciendo todos los preparativos Para el festival Y vaya a saber por qué Pasa esto En la excusa de él Decía que no aguanto más Pero le dice que capaz Con un premio Podría esforzarse en aguantar Ella piensa en algo Pero termina pasando Sin más Vuelven a la clase Y se tienen que disculpar con todos Aprovechen esa tarde Para poder practicar Con los trajes de la obra Cosa que Todos se vuelven locos Por cómo les quedaba Y comienza la práctica Que bueno Ya que bueno No le estaba saliendo muy bien Ella se queda a practicar Un rato más Con eso también se queda Mikio Para poder practicar con ella Y Keia obviamente No la iba a dejar sola Con este tipo Después de practicar Toda la tarde Ya prácticamente de noche Cuando estaban saliendo Seguían practicando Y entonces Mikio hace Con esto no les queda más Que subirse al auto Y ver hasta donde lo llevaba Ya era lo que es Un almacén de un puerto Que al parecer Estaba bastante lejos Todo esto lo hacía Para hacer enojar a Keia Ya que quería volver a sentir Una sensación que había tenido Hace un tiempo Entonces Mikio Ah Justo cuando va a pasar Toda la situación Reacciona Isaku Y le pega Para poder liberarse Casi al mismo tiempo Keia logra sacarse A las esposas Y le da una golpiza A todos Justo cuando Keia Va a disparar a Mikio Por lo que iba a hacer Pero Keia no se iba a quedar Solo con eso Solo lo hizo Para tenerlo inconsciente Y para poder sacarle Las llaves Y su teléfono Con esto Habla con el cuidador de Mikio Para que sepa De toda la situación Que había pasado Con eso Entran al auto Y el prota le pregunta Si estaba bien A lo que ella le dice que si Y que se estaba acostumbrando A pasar por peligros Pero siempre confiaba De que el La iba a ayudar Y vaya a saber por qué El hace esto A los días siguientes Ya con el festival escolar Encima Mikio no había vuelto A la escuela Por un par de días Pero justo aparece Para el gran día Y antes de ir al escenario Mikio le pide hablar Con Keia Para entonces Si, cambiaron los papeles A último momento Y con eso Sale todo perfecto Hasta fue su mejor actuación Hasta el momento Con esto Con esto se van a celebrar Con la clase Mikio cumple con su palabra Como había dicho Después del incidente Se tenía que ir De la escuela Al día siguiente Aprovecha en día libre Para disfrutar Del festival escolar Y en un momento Aparece una conocida De Keia Quien era Kaori La jefa de un club Exclusivo Solo para miembros Si, claro Guiño guiño Aprovecha para hablar Con Isaku Ya que Keia Se va a buscar Unas cosas No se que le pasa En el medio Que le da Algo raro Y le dice Ya después de eso Llegan los fuegos artificiales Típicos Que los ven desde el salón Y el la abraza Y le dice Eso a ella Lo confunde mucho más Porque ya no sabía En qué sentido Le estaba hablando Porque antes Ella pensaba Que lo decía Como amor de padre Las primeras veces Repito Las primeras No las que vimos acá A lo que Toda esta situación De estar confundida La tenía que hablar Con alguien Y llama a Kaori Se ven en su club Hablan sobre Keia Su pasado Y su forma de ser A lo que ella confirma De que se le tiene que declarar Esa misma noche Cuando vuelve Va a su habitación Para poder decirle Que sí Que puede seguir adelante En vez de esperar Como le había dicho Y entonces Este anime La verdad Ya me está superando Listo Se terminó Ya quiero terminar con esto Basta Al día siguiente En la escuela Se ve que alguien Se le declara a este tipo Ella le pide un beso Él se lo va a dar Pero esto lo mira y saco Se arma una Él se queda congelado Trata de hablar con ella Y obviamente Ella no quiere Aprovecho el otro día Para hablar con las amigas De Izaku Después de la escuela Le pide unos consejos Ay Con eso se arreglan Vaya a saber cómo Y termina oficializando Como novios Y entonces Bueno Que decir Viva el amor Como dije A mi me gustaría Hacer muchos resúmenes De anime Del estilo Poco conocidos Para encontrar Verdaderas joyas Pero seguro Van a ver Varios de estos animes Dando vuelta en el camino Si me quieren acompañar En este desafío Suscríbanse Y sufran conmigo Estos animes Si les gustó No sé cómo les puede gustar Bueno Denle suble caso Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!